Les tengo una tremenda invitación este lunes 27 de noviembre a las 20.30 horas. No te puedes perder el regreso de The Hives con su último disco al Teatro Caupolicán. La banda sueca vuelve después de casi una década de ausencia en los escenarios. The Hives en vivo en el Teatro Caupolicán, entradas a la venta a través del sistema Punto Ticket y boleterías del teatro. Michael Rondán, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se habla de que Junior Playboy terminó siendo un mea culpa que de espontáneo aparentemente no tuvo nada? A definir si es un mea culpa de Junior Playboy o es más bien una petición de mea culpa de la producción de Tierra Brava. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones acá y creo que el único que coincidimos en este panel es que Junior es el favorito de la producción. No entiendo por qué. El protegido. Nadie lo entiende, nadie lo entiende. Protegido, claro, favorito lo lleva a ser protegido. Lo cierto es que en las últimas horas Canal 13 lanzó un video de estas cápsulas que graban con algunos participantes que es conversando a cámara, no es en una actitud de reality, no es una actividad, donde él hace un mea culpa. Les voy a leer sus palabras, sin interpretación de mi parte. Ninguna. Ninguna, absoluta. Plano como cara de botox. Dice, estoy arrepentido de mis palabras. Fue parte del encierro y el estrés lo que detonó mi rabieta. Me sentí bastante atacado por el equipo verde y parte de mi equipo, por lo cual no pude manejar esa frustración, esa rabia. Pero obviamente quedé muy arrepentido por lo sucedido. No porque el mundo te ponga un palo, tú le vas a responder al mundo con un palo. Me anduve saliendo de madres. Fui bien vulgar. Fue parte de las declaraciones que entrega Junior Playboy. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el contexto de todo? Antes del contexto de esa cuestión, un comunicado de prensa precioso que hizo un periodista. O sea, honestamente, ¿sabes cómo me lo imagino yo? Y puede ser una caricatura, pero yo imagino Junior frente a la cámara y el productor con la chuleta, que para que la gente entienda es como el texto que las menciones te van escribiendo para que uno vaya leyendo, y él va leyendo. El buen torpedo. Exacto. Esto de honestidad de Junior Playboy tiene lo mismo que yo de poco botox. O sea, tanto así, Michael, que yo lo estaba viendo y el mismo niño repetía. ¿Se está viniendo? ¿Se está viniendo? ¿Restó? Hola, molestes. El mismo Junior repetía las preguntas que le hacía a la producción. Sí, yo encuentro que me salía de madre. Todas las palabras que además, todos los que conocemos a Junior Playboy, y lo hemos seguido en el encierro de Tierra Brava, sabemos que no son sus propias palabras. Pero yo quiero saber algo. Yo no he visto su reality de anteriores. ¿Ha sido esta su misma personalidad en los anteriores? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Porque yo no lo conozco, entonces, de los anteriores. Pero ¿sabes qué es súper importante eso? Porque Junior Playboy, hay que reconocer que en su primer reality, 40 o 20, él se hizo muy querido por el público. Era Junior Playboy la historia de este hombre que trabajaba en una bomba de benzina, que se hacía cargo de esfuerzo, que se hacía cargo de su hijo solo, que vivía con su mamá, que la mamá de su hijo no estaba presente porque tenía turnos de enfermería muy extremos, y era un Junior totalmente chistoso. De repente uno decía así como, ¡ay! Le patina un poco, se le escapan los enanos, pero siempre es de la gracia. Sin maldad. Sin maldad. A diferencia del Junior que vemos ahora, que es un Junior tremendamente violento, y que yo creo que empezó a cambiar de afuera del encierro, empezó a generar esta personalidad, donde se creyó el cuento, donde un día decía que hablaba con los extraterrestres, después que iba a leer las conchas, la plata que empezó a generar de un momento a otro. Pero este Junior, es un Junior que yo me atrevería a decir, la gente no quiere. Y me da la sensación que por eso, producción, y estas son mis palabras, mi pensamiento, mi creencia, le dices ahí que a mi protegido, se me está cayendo, para un poquito la mano, cuídate. Y hay que recordar muy breve, que el tema de la piña, que el tema de las críticas, él, y lo decía antes, ha generado un grupito de pelambre, junto a Chama, junto a Luis Mateucci, pero Junior de repente, más que las palabras, siento yo que es la actitud con la que dice las cosas. Y en el último cara a cara, efectivamente, de hecho, Pamela Díaz dice, ojalá el 13 no edite esto y muestre todo. Pamelita, más editado que... Donde Junior Playboy se ve tremendamente agresivo, con los términos, con las declaraciones. Yo no voy a repetir en este horario cosas de lo que él dijo. Porque ese fue justamente el punto que hizo que la producción cambiara. Ese fue el punto, justamente, después de este cara a cara tan violento que tuvo Junior Playboy contra todos sus compañeros, porque en realidad había sido todo el equipo contrario, se había puesto de acuerdo para votar a Junior Playboy, pero también parte del equipo verde, que es el mismo equipo de él, también lo hizo. Entonces él se sintió traicionado, y al responder en este cara a cara fue tremendamente violento. Ahí es donde yo creo que la producción salta y le dice, Junior, vamos a tener que hacer algo, pedir disculpas, y vamos a tener que hacer un mea culpa para cambiar tu rumbo. Porque te estás convirtiendo en una persona agresiva. Y decía, sabemos que él entró como un personaje provocador, 100%. O sea, él se ha mostrado como el personaje provocador durante todo el reality. Pero una cosa es ser provocador como un estilo medio payasito, en forma simpática, y ahora se transformó en un provocador violento. Pero ojo, yo no sé si efectivamente la respuesta o esa información o esta entrevista súper natural con el mea culpa, súper espontáneo que hace Junior Playboy, lo hace a partir de ese encuentro cara a cara en donde él, aparentemente le dice cosas muy violentas a Pamela Díaz. Muy violentas. Es que fueron varias situaciones, Juli. Pero es que esos tichos no salieron en pantalla, fueron editados. Pero en BTR, lo más potente, ¿salió? En BTR sí salió, salió bastante, salieron todas las respuestas de Junior. No sé si habrá una especie de edición en BTR, no me atrevo a decir que... Yo también lo tengo, está al lado, está pegado a Canal 13. Se llama versión extendida. Se llama versión extendida. Yo voy pimponeando, algunas cosas las pierdo de saber cuáles son las realmente editadas. Pero ¿se mostró lo que le dijo a Pamela Díaz? Se mostró que él le contestó a todos sus compañeros de forma muy agresiva. O sea, como, a ver, ¿cómo explicarlo? Como él no hacía, no acusaba a Recibo de nada de lo que le estaban diciendo. De lo falta de respeto que había sido con sus compañeros. Porque en el cara a cara, lo que estaban haciendo sus propios compañeros es decirle, basta, loco, nos tenís hasta acá. O sea, cochino, no sacan las cosas, no ha faltado el respeto. Cálmate. O sea, eso era en el fondo lo que le decía a cada uno de sus compañeros en el fondo a Junior Playboy. Pero Junior Playboy, en vez de acusar Recibo de lo que le estaban diciendo, sus compañeros le respondían más agresivo aún. Y no fue, entonces fue el cara a cara, fue quemar la fotografía de Pamela Díaz. Fue todos los últimos eventos en los cuales ha estado involucrado Junior Playboy. La pelea con Miguelito. Pero, Dani, hagamos un... Que dijeron, yo creo, la producción dijeron, basta. Ya, pero hagamos un paréntesis, porque es importante lo que dice Julia, sobre todo en este tipo de formatos que está... Siento yo, ojo, es súper difícil hacer un rally en el extranjero, porque gran parte de las decisiones de edición no pasan directamente por el equipo chileno que ya conoce más a los personajes. Y es un poco la realidad que sucede en ambos realities que están al aire hoy día. Pero es importante lo que tú dices. Claro, en BTR sale más extenso las declaraciones y la agresión. Pero no sale todo. Es el punto. Y ese es el punto muy importante. Y por eso Pamela dice, ojalá muestren absolutamente todo. Salió un poco más del tono, y uno puede entender. Y dentro de esta declaración, Sergio, que emite Junior Playboy, él se refiere justamente a lo agresivo que fue particularmente con Arturo Lonton y Pamela Díaz. Para terminar acá, hay un error de parte de West Junior quien hizo esta declaración, o es Comunicaciones de Canal 13 quien hizo esta declaración, o es la producción de Tierra Brava. Pero acá hay un error de Kinder básico. De Kinder, no primero básico, de Kinder. Dice, argumentando el error de Junior, ponen, fue parte del encierro. Es decir, no es solamente Junior el que está encerrado. Están encerrados muchos participantes y no todos se comportan como Junior. Ese es un error grave. Y el segundo error es que dice, parte del encierro, pero Junior había estado, como dices tú anteriormente, en Road Reality, y no era como es ahora. Entonces, fue parte del encierro, es un argumento tan pobre, tan pobre, que es de Kinder. Es de Kinder. Y pues dice, eso es lo que postulaba yo. Los reality generalmente cuando arman el casting, arman personajes. Viene el personaje provocador, el agresivo, o el más fuerte, digamos, viene el más amoroso y el chistoso. Tiene que estar el personaje... ¿Quién sería Daniela Campos en un reality? No, yo no podría estar. La chistosa. No. Yo creo que tú serías muy chistosas. No, yo soy chistosa. La habladora, la habladora. ¿Tú encontráis? Sí. Todo el rato, yo creo que lo tendría todo entretenido, todo el rato. Vamos a dejar ahí un saludo. Contando secretos. Contando secretos. Vamos a dejar ahí un playboy tranquilo, porque no es el único que se le han arrancado las cabras al monte. Miguelito también... Me da risa, perdón. ¿Por qué? Es que la escena era como chistosa. Ah, es que Miguelito ayer también estaba como afectado por el encierro, estaba como poseído. Te acuerdas que hace una semana, más o menos, en este mismo silloncito, yo dije, ojo con la visión que entrega el 13 de Miguelito, que es un Miguelito víctima que llora, pero cuando uno ve BTR, que es una versión más extendida, que igual Canal 13 autoriza, uno ve un Miguelito peleador. El tema de la piña, nosotros vimos a Miguelito llorando en el 13, pero peleando y defendiéndose, y acusando que iba a ir del reality en BTR. Bueno, pasó un poco lo mismo, pero en Canal 13, a raíz de esa competencia entre equipo rojo, equipo verde, donde Miguelito todo el rato en la competencia, aparte de hacer trampa, Miguelito, porque te está afirmando de la orilla en la piscina. No sabe nadar. Pero no sabe nadar. Perdón, yo no podría levantar una pesa, pero si me meto al encierro, tengo que levantar la pesa. Sí, pero aprender a nadar no es entre un minuto. Pero es trampa, es trampa igual. El juego decía que tenías que ir por el medio de la piscina, pero eso es un paréntesis. Todo el rato estuvo hostigando y molestando a Luis Mateucci. De hecho, en la primera parte, en la que van los capitanes, cuando Fabio le gana a Mateucci, Miguelito empieza a gritar, ¡Te lo comiste! ¡Te lo comiste! Luis Mateucci, además que también es chispita, te lo comiste, refiriéndose a que Fabio le había ganado en esa parte de la competencia a Luis Mateucci. Y es justamente cuando termina esta competencia que Luis Mateucci comete un error, porque agarra un poco la antorcha de triunfo de su equipo cuando su equipo todavía está armando el rompecabezas, cuando todavía no ganaba. Que de hecho, el me da culpa de casa angélica se pulvera. Mira, estuvimos súper bien en destreza, pero el rompecabezas no falló la técnica. No, pero es que llega Junior Prev y le dice así como, oye, usted, como si él fuera el experto en rompecabezas. Sí, bueno, en romper la cabeza probablemente el bien experto. Y hay una escena al final que es bien, cuando gana el equipo verde, que es el equipo de Miguelito, Miguelito va donde Luis Mateucci, estaban todos como festejando en buena, y va donde Luis Mateucci, y Miguelito le empieza a pegar como unos combitos en las piernas de Luis, y después un pechazo. Le hace como así en las piernas y después ¡pah! Pero fue súper agresivo. Fue súper agresivo. Y tú que si tú te fijas en la cara, no es chistosa. No era chistosa. No es chistosa. Y ahí, Dani, te doy la palabra al tiro solo para terminar el cuadro y te juro que no hablo más en toda la jornada. Ahí es donde Luis Mateucci agarra a Miguelito y es como quien lo agarra. Pero yo sentí que lo de Mateucci es más como de compadre, ¿qué te pasa? ¿De dónde saliste? Y la cara de Miguelito era como de agresión real, de molestia. Es que ¿sabes cuál es la diferencia de la reacción de Miguelito? Todas las veces que ha estado enfrentado Miguelito con cualquiera de los personajes, se ha visto más frustrado, más como con ganas de llorar, como con impotencia. ¿Será porque se contiene mucho? Pero yo no había visto nunca la cara de rabia, de verdadero enojo de Miguelito. Ayer me sorprendió. Fue como ¡guau! Estaba mostrando realmente lo mal genio que es Miguelito o lo común y corriente como cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que se nos sigue olvidando que Miguelito puede reaccionar de alguna forma como Sergio, como tú, como yo. Ah, no, pero a mí me da lo mismo con cuánto miras, pero a mí me parece que es una agresión innecesaria. Sí, pero mi opinión es que cada participante sabe lo que va, se están ganando la plata claramente. O sea, ya todo, cada uno tiene un rol del personaje y eso es lo que vende. Entraron a eso, claramente. Pero Miguelito ayer estaba sacado. ¿Qué diferencia creo yo? Miguelito ayer estaba sacado. Estaba sacado. Y hay una diferencia. Yo no lo conozco, pero no en esa imagen, pero en otra se veía más mal genio. No, pero sí, es como cualquier persona. Sí, pero no, espérame, espérame, porque estamos normalizando una agresión. No, no, no. Y a mí me van a ver. No, porque esto es como cualquier persona. Es que hay que hacer una diferencia. Uno, lo que pasa es que lo que decía la Daniela, que tiene mucha razón, porque se mostraba como la víctima del real. Como que Pamela Díaz tenía que salir a defenderlo porque lo molestaban, se reían, los agarraban en brazos y todo. Sí, exacto, Julio. A ver, eso es discriminación, efectivamente. Tú no tienes por qué aguantar que nadie te agarre en brazos. O sea, es desubicado. Y en eso estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que también es discriminación positiva pensar que Miguelito es pura buena onda por ser actor o porque es más pequeño de tamaño. Sí, pero cuando digo que estamos normalizando, Julio. Es un tipo como cualquier otro. Pero anoche lo que vimos es un Miguelito que estaba completamente sacado y agresivo. Julio, nosotros cuando hablamos la semana pasada... ¿Ves a ver si no termines mi punto? Cuando nosotros terminamos la semana pasada... Ok, no termino. Yo dije, esta enfermedad, que se llama acondroplasia, enanismo, no tiene nada que ver con la sensibilidad emocional de una persona. A mí no me sorprende que Miguelito sea idiota. Estamos, normalizamos, que es una persona normal. Miguelito hace cuatro meses se puso a pelear en el Estadio San Carlos de hincha católica. Sí, es hincha católica. Sí, es normal. Sergio, ¿me da lo mismo eso? ¿Tú no te no vas con nadie? Pero, Sergio, escúchame. Es que no es lo que te... Yo cuando manejo en la calle... Oh, ya, sabes que de verdad no puedo hablar hoy día. Bueno, yo iba a decir solamente que en la calle voy manejando y a veces me enojo también. Viste, acaba de salir... Es que no... La parte agresiva de Niki. No, es que... Bueno, la Julia me conoce, yo te... Perdón, la Julia me conoce, yo te... Vamos a hacer algo. Vamos a apagar la luz y vamos a dejar solo un foco prendido que es el foco de Michael. Por favor. ¿Todo por la casa? Todo conmigo. Como lo han escuchado, no han entendido. Miguelito se puede enojar. A mí me da lo mismo si te enojas con un metro diez, un metro veinte, un metro treinta o un metro noventa. No normalicemos porque si Miguelito me diera un metro ochenta, cuando Miguelito va y le pega combos a otra persona, tendría que ser expulsado. Así es. A eso voy. Pero como Miguelito, y ahí va la discriminación positiva, como Miguelito es chiquitito, son combitos tiernos. Pero no fueron combitos tiernos. No fueron tiernos. No fue un pechazo tierno. Si ese mismo pechazo de Miguelito se lo da a Fabio, al mismo... El metro noventa y dos. ¿Qué le da la combo? Se gana la combo, claro. Ya, po. Ahí voy. Y ahí nosotros estamos normalizando la agresión de parte de Miguelito porque es chiquitito. Toda la razón. Pero además... Vieron que no soy tan tonto. Pero si no lo habíamos... Que bueno que terminaste el punto. Que no sé si bueno que terminaste el punto porque dejaste todo claro. Con esto lo hace más normal. Amigo, Michael, fue lo mismo que dije yo en todo caso. Si yo te dije que antes no habíamos visto una víctima, y hoy día habíamos visto un tipo muy agresivo. Amigos, queridos, el punto es que yo siento que en este reality a ciertos personajes... No, en este no. Este dura esto hoy día. Mañana no sé quién va a estar acá. Ya tenemos eliminada, que ni está eliminada, se se refierre. ¿Qué más? No, no, no. La mejor opinión. Ah, la opinión. En este reality se le perdona a ciertos personajes ciertas actitudes. Independiente de quién sean. A los favoritos, a Junior Playboy se le perdona. A Pamela también se le perdonaron ciertas cosas. O sea, y eso es lo que no aguantó o no habría aguantado aparentemente a Ejélica Sepúlveda de que a quien le lanza esta pala con bostas de caballo le hubieran dado algo como un tema menor. Entonces, yo siento que hay personajes que sí hacen vista gorda y a otros no. Ayer cuando lo toma Luis Mateusche, en el momento... Mateusche. Mateusche. Un nuevo participante cuando lo toma Miguelito se sale de madre y empieza a pegarle combo arriba. O sea, Luis se controló. Y Luis se controló. Yo de verdad, porque en un momento Luis se puso una cara, incluso lo muestran, cuando baja de esta situación y se da vuelta como mirando lo que acaba de pasar como... Yo realmente creo que si no hubiese sido Miguelito, ayer hubiésemos visto una pelea de aquella antología en el reality de Tierra pero fueron los dos que quedaron muy mal. Es más, se agacha Fabio para que... para que... Para contener a Miguelito y Miguelito termina pegándole muchas cachetazas como para desahogarse. Pero caché que... La Julia dijo algo importante. Dijo, Pamela Díaz también se le perdonaron cosas que no vimos porque efectivamente la edición fue grosera. De Pamela no se muestra porque efectivamente se ve que eso podría generar un debate y una crítica hacia el programa por violencia. Pero de Miguelito sí lo muestran porque ellos tienen tan normalizado que una persona de baja estatura no te puede pegar que no te va a causar un daño. Que efectivamente ni siquiera se toman el cuidado de editarlo. Entonces, a eso voy con ese punto. Nosotros como sociedad no tenemos que normalizar eso porque ya incluso desde la producción lo normalizan y dándolo en algunos yo no lo no. Yo te aseguro que lo de Angélica va a estar supereditado. O si hubiese pasado de una mujer con un hombre quizá también se hubiese aguantado, por ejemplo. Bueno, eso que sucede también de asurido en otras instancias. Luis estaba tan sacado del día de ayer que ni se preocupó de la chama que se le cayeron todas las carillas. Oye, todos los dientes buscándolo en el suelo. La calila lo mojojojojo. No sé si es un momento agresivo. No, pero es que nada, si tenías canciones no mordí el nudo, po. Ya, pero si estás desesperado por ganar, por competir y todo. ¿Sabes qué? Yo no me alegro. ¿Tú hubiesen mordido? Yo no me alegro por lo que sucedió. Pero tú hubiesen mordido la cuerda. Ojo, hay algo que se llama karma. Ella se rió de vagón, me la trató de vieja, peló todas las compañeras por el físico. A la Warren le trataba de gorda. Exacto. Oye, lo de Miguelito, chicos, no fue solamente los temas de los golpes. Ayer también, bueno, se mostró la sanción que se les habría dado que luego, más adelante, lo vamos a hablar a Miguelito y a Fabio por haberse arrancado el encierro. Y también estaba en una actitud de me voy, chao, se acabó acá y nos vamos, nos vamos. Vamos a seguir con estos temas, queridos amigos, pero antes los quiero invitar a ver el siguiente consejo. Y ya estamos con la doctora Carola Neira, ella es especialista en armonización orofacial de la clínica Adana y hoy día vamos a conversar de un tratamiento puntualmente que me llama mucho la atención. ¿Cómo está doctora? Buenas tardes. Bien y tú Julia, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá y hoy día vamos a hablar del tratamiento Radies. ¿Qué es el tratamiento Radies? ¿Te suena a colágeno? Sí. Es un inductor de colágeno. Vamos a producir colágeno gracias a este producto porque la fibra que lo produce se va a jubilar alrededor de los 30 años, se va a dormir y hay que ir a despertarla entonces yo voy a utilizar Radies para eso. Es un inductor. Es un inductor. ¿Y se puede combinar con otro tratamiento? Con el que tú quieras respetando los tiempos y evaluando qué es lo que tú necesitas. ¿Y por ejemplo me puedo hacer el Radies y después usar toxina botulínica? Lo que pasa es que se ocupan en distintos lugares entonces la toxina botulínica es para zonas musculares y yo lo puedo utilizar en la frente, las patas de gallo, en el entrecejo, lugares en los cuales yo no voy a utilizar Radies porque no está indicado, no está indicado para la zona superior pero lo puedo combinar perfectamente. Entonces me puedo poner Radies en los labios y en la zona perivocal. No, es una zona móvil entonces si yo quiero tener un labio hidratado con forma voy a ocupar acido hialurónico. Perfecto. Si yo quiero borrar las líneas del código de barra quizás voy a usar un biomodulador o voy a usar toxina o voy a combinar alguna técnica pero si yo ocupo Radies en esta zona no voy a lograr nada bonito y no voy a lograr que se vea estético, natural, se ve tieso, no se ve bien y no está indicado para esa zona. Ahora doctora una pregunta podemos ver el rostro pero ¿qué pasa con el cuello? Porque muchas veces el cuello uno puede mantenerse la cara con Botox con ácido hialurónico pero el cuello delata la edad. El cuello es difícil porque el cuello en el fondo todo lo que si se cae tu cara el cuello se empieza a soltar delata la edad efectivamente pero también se puede tratar con Radies se puede tratar con toxina botulínica y muchas veces cuando empiezan las dobles papadas o esto está suelto el problema no es propiamente tal en el cuello el problema es acá entonces cuando uno sube un poco esta zona inmediatamente el aspecto mejora y puedo combinar un montón de técnicas también puedo poner hilos tensores puedo poner hilos revitalizantes toxina como te comenté y también puedo colocar Radies de otra forma y con otra técnica que no es la misma de cara. ¿Puedo ir a trabajar inmediatamente después de hacerme este tratamiento de Radies? Sí, son tratamientos mínimamente invasivos la idea es que el paciente tenga algunos cuidados por supuesto no puede ir a tomar sol no puede hacer ejercicio que se cuide pero no es invaliante y no necesita descansar ¿Y a qué edad debería comenzar con este tipo de tratamiento? ¿Te acuerdas que te comenté del fibroblasto? Sí como de los 30 ese es un buen momento para comenzar Doctora llegué tarde pero ahora sí que sí voy donde usted definitivamente gracias Doctora Carola Neira ella usted ya lo sabe es especialista en armonización orofacial de la clínica Adana donde va a encontrar este y todo tipo de tratamiento para mantenerse bella armónica definitivamente invitada a clínica Adana a que te evalúes y veamos lo que necesitas voy a pedir ahora inmediatamente gracias Doctora Oye Michael lo estamos organizando y todo el equipo ahora a comer ¿Vamos? Ay Julita gracias pero no puedo ¿Por qué? Mira si lo vamos a pasar bien vamos todos primera vez queremos estar todos juntos por favor Amiga sí sé pero es que no tengo hambre todo me cae mal mira lo hinchado que estoy ando con color amigo pero me hubiera dicho antes yo siempre en mi cartera ando trayendo algo que te va a encantar y te va a cambiar la vida ¿Alflorex? La Daniela me lo recomendó y es buenísimo mira Cuida tu colon con Alflorex Cuida tu colon con Alflorex Encuéntralo en las principales farmacias de nuestro país y consulta con tu médico fuerte el aplauso para Alflorex ¡Bravo! Nos tiene a todos pero perfectos tan perfectos como es el amor la primavera llega el amor florece la verdad es que es una noticia que me pone me pone contenta a mí también me pone feliz que viva la voz una reconciliación ¿será una reconciliación por este sector? No ¡Ay! ¡Ahí se la tiró! ¡No! ¿Será por el centro? No No Muy bien ¿Será por este costado? Imposible Ya hubo Ya hubo Ya hubo ¿De quién estamos hablando? ¿Quiénes volvieron nuevamente? Una reconciliación de dos canales de TVN con Chilevisión pero a través de sus rostros ¡Ah! ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque si bien nuestra compañera Cecilia Gutiérrez hace un par de semanas aseguró y golpeó con la noticia de que Fernando Solabarrieta con Ivette Vergara estaban separados lo cierto es que ambos rostros de TVN y Chilevisión respectivamente se encuentran nuevamente juntos yo ayer hablé con Fernando Solabarrieto veremos cuánto tiempo durará ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No estamos parados! Esperemos que que Solabarrieta no pero lo cierto y lo lindo de esto es que esto es parte de un cierre de año redondo Fernando Solabarrieta hay que reconocer que en los Juegos Panamericanos más allá del tema de la Jiménez que estuvo evaluado de forma negativa por parte de las redes sociales finalmente Chilevisión lo cerró con un dedo para arriba con muy buen rating y paralelamente el amor con ella volvieron estuvo Fernando Solabarrieta viviendo un par de semanas en la casa de sus padres mientras se arreglaba esta situación y mientras se desarrollaba los Juegos Panamericanos perdón ellos volvieron ahora están en sus casas Fernando está feliz yo hablé ayer con Fernando ¿Y están viendo juntos? Sí, están súper felices obviamente que agradece el apoyo irrestricto que ha tenido desde el cara con él porque no es solamente esta oportunidad que ha pegado su recaída sino que en años anteriores también ha tenido y sin embargo ha estado ahí siempre con su familia yo creo que el pilar fundamental de esta pareja yo creo que Silvet Vergara que es súper claro y que Fernando Solabarrieta lo que ha hecho y lo que ha logrado es gracias a su esposa Sergio y tú hablas del buen año de Fernando y destaquemos también el excelente año Silvet ella en los Juegos Panamericanos se lució se lució terminó con tremenda evaluación de parte de TVN hoy día bueno sabemos que no hay muchas figuras pero Ivette es de las figuras potentes que tiene Televisión Nacional de Chile por algo fue confirmada también para una segunda edición del Festival del Hueso del Mue es una mujer que está participando harto no estable pero en esta etapa ya final de el Hoy Se Habla donde está generando otro tipo de conversación otro tipo de expertise y además ella anda y me comentaba en TVN que anda con un brillo en el canal que anda cantando saltando entra a los equipos ya vamos a hacer una pausa activa vamos a entretenernos que se yo así que de verdad está generando está cerrando un súper buen año Ivette Vergara creo que los dos en lo profesional van súper súper bien yo creo que a ella se le mezcló claro el tema del amor que volvió porque para ella es súper importante el tema de su familia que lo ha dicho muchas veces que lindo el amor y aparte de lo bien que le ha ido claramente en TVN la preparación de los juegos con poquito rostro hay que decirlo pero le va bien pero igual tiene que ir el comentario ácido detrás donde hay acidez acá no hay acidez a mi en mi guata habrá acidez en mi lengua jamás no aparte que igual el tema de los panamericanos era había que estudiar había que preocuparse ella decía palabras súper técnicas súper acertadas yo encuentro que lo hizo súper pero ahora oye ahora se entiende a partir de los comentarios que tampoco era tan difícil duplicar pero duplicaron ya pues bueno a partir de lo que dice Sergio a gran Pedro Carcuro también a partir de lo que dice Sergio se entiende también porque cuando se dio a conocer esta noticia que estaban viviendo separados la misma producción los cercanos a Ivette decían pero ella no comenta nada como que se ha separado como que vive normal y todo claro porque yo siento que ella además sabía que podía darse una nueva reconciliación fue como un distanciamiento más que una separación hablaría yo yo creo que lo hizo muy bien Ivette Vergara porque recuerden que este año ha sido especialmente importante para los dos porque ellos llevan más de 20 años 25 25 años llevan casados en los cuales todos nos hemos enterado de algunas situaciones de donde donde Fernando Solabarrieta ha tenido varias recaídas que han significado choque y situaciones bien complejas que se llevan a la parte familiar igual llegan de la parte profesional a la familia espérame para que no se me vaya la idea por favor Michael pero recuerden que este año Fernando Solabarrieta toma la decisión de internarse para rehabilitarse y yo creo que para Ivette Vergara debe ser el momento más especial porque lo que él quiere recuperar Ivette Vergara es a su familia y la única forma de poder recuperar a su familia es recuperando a Fernando y Fernando tenía que tener las ganas de rehabilitarse y lo hizo y hay cosas que yo de verdad siento que hay que decirte felicito yo Fernando Solabarrieta conociéndolo bastante bien y conociendo toda su carrera porque siempre ha sido un excelente profesional eso nunca ha estado en discusión su problema eran sus adicciones que hoy día se hizo cargo y eso es valorable yo creo que Ivette Vergara esperó esperó la rehabilitación de Fernando fue paciente esperar incluso estaban los dos con el tema de los panamericanos y una vez que vio que Fernando los resultados de rehabilitación empiezan en esta reconciliación perdóname pero ahí los créditos yo se los doy a Ivette yo creo que amo el amor el amor el amor el aguantar la paciencia la perseverancia yo ahí le saco el sombrero a Ivette Vergara y es el amor y es muy de mujer además porque es el amor a la familia Ivette tiene un amor a mí me gusta mucho yo como pareja pero Ivette tiene un amor a la familia son preciosos son preciosos bueno ahora Nicolás Olavarieta ahora va a pasar a ser una figura más potente en el espectáculo a raíz de su ingreso en Tierra Brava que lo vamos a ver ya no fue eliminado no 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 pero ahí se demuestra la fuerza que tiene Ivette Vergara lo matea que es lo esquemático que es absolutamente barato ahí me encanta como pareja solo te quería interrumpir antes porque decía nuestros GC se dieron una segunda oportunidad en el amor yo creo que esta ya es como la quinta décima oportunidad que se van aparte que él salió de la clínica y ya estaban juntos parece que esta fue una nueva como discusión o separación hay un detalle súper importante para validar este amor es que ojo que Ivette Vergara con Fernando Salavarrieta marcaron una de las primeras noticias más importantes del espectáculo hay que recordar hay que recordar hay que recordar no para que más grande del espectáculo no de verdad acabamos de recordar que Ivette Vergara se casó con un empresario argentino Sergio estuvo casado cuatro años y Ivette Vergara decide separarse y cuando se separa se da cuenta que estaba enamorado de un ex amor que era Fernando Salavarrieta y cuando vuelve Fernando Salavarrieta dice ¿sabes qué? tengo mis dudas si ese hijo que es el personaje que está en el reality es mío o de Sergio se mandan a hacer un test de ADN y finalmente terminamos con un hijo de Fernando Salavarrieta en un reality del cual estamos hablando lo que me parece muy bien porque finalmente después de todo este tiempo que pasó con una y que está en el reality ahora el Nicolás Salavarrieta pero es igual que feo recordar esas cosas ya con niños feo recordar esas cosas ya con niños grandes y dice sí no vale la pena no no si lo recuerdas y lo encuentras feo pero son cosas que pasaron son historias que se publicaron son cosas que de hecho que se hicieron efectiva y para mí no es un escándalo para mí es transparentar las cosas y finalmente lo que logramos ahora es finalmente no amigo perdón eso fue un escándalo y además fueron cuatro años está tratando de inflazar tu recuerdo no es un recuerdo y hay que hacerlo que fue publicado en todas partes hay que recordar la gente tenía que acordarse las cosas que han pasado y por eso pero también recordemos que en ese momento a ver quien comete el error yo lo defino personalmente como un error es Ivette Vergara y el castigo mediático que se le dio a Ivette Vergara nunca más habló públicamente fue tremendo fue tremendo para ella debe ser un episodio siento yo súper doloroso no estoy invalidando que tú lo recuerdes yo no hago ningún juicio de valor solo recuerdo los hechos que pasaron por eso yo no digo fue la era culpable Ivette Vergara recuerden que eso fue un juicio que duró cuatro años por la paternidad de Nicolás y yo hago la memoria de ese tiempo y siento que Ivette Vergara desde ese minuto en adelante cambió totalmente su manejo público porque antes Ivette o sea le costó la carrera digámoslo pero fue porque la salida del canal se le castigó muchísimo se le castigó públicamente y por último no volvió a hablar de su vida privada nunca más gracias Julia voy a llegar como en los centros clínicos en los Cefam a sacar números para hablar a las cinco de la mañana que lamentablemente en este país se sigue atendiendo la salud eso lo que dijeron básicamente pero que pero como si pero es que hablan todo lo que quiero hablar entonces por eso me llevan la idea me retan arriba porque se me dan la idea a ver estamos enojados a Ivette se le sobre castigó en el minuto creo yo a mi me parece super lógico que ella haya cambiado la relación que tenía con la prensa Julia lo recuerda muy bien Ivette era número uno en la televisión Ivette Vergara era el programa Hugo acuérdense del día a día que era el programa al mediodía Ivette era una super figura y se le castigó tremendo le costó su carrera en un momento recuerden que Ivette Vergara cuando vuelve a la televisión ella no vuelve como la gran estrella ella vuelve efectivamente como una notera en el matinal de televisión donde lo hace increíble eso es parte reinventarse que le ha tocado todo el mundo también no hay que sacarle el sombrero pero Ivette tuvo justamente la humildad de decir tengo que partir de cero bueno la humildad que tiene que tener pues si se te creen figura todo el rato si pues Julia pero hay muchas personas que no tienen esa humildad yo creo que en esta sociedad donde la humildad es super escasa es importante destacarlo también sientes ahí algo hoy día le pasa a mi no es que de verdad hoy es imposible hablar pero para terminar mucha gente podrá decir de repente se me ocurrió bueno no la castigaron gratuitamente por algo la castigan pero yo creo que no era el rol de los medios castigarla el rol de los medios habrá sido a lo mejor de su hijo el día de mañana de su ex de Fernando de quien quieran pero mediáticamente se le castigó quiero hacer una corrección porque tú eras muy pequeño en esa época es verdad yo ya trabajaba los medios no la castigaron los medios se informaron pero la castigó no 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 el público le dio la vuelta a la espalda y eso hizo que no saliera TVN y eso hizo que como cualquier mujer entiende que hay que reinventarse no porque la tele es un trabajo como si usted trabaja en un banco si usted trabaja en una cocinería si usted trabaja en un restaurante hoy día puede ser la administradora y mañana tenés que entrar a limpiar la cocina y eso es pero no sientes que los medios ¿por qué me estáis chocando agua? no si yo tengo a cambiar yo creo que deberíamos cambiar de tema porque este es un tema muy doloroso tanto como para ir no yo creo que no fíjate yo creo que es valorable que hayan salido adelante pero no si pero díselo ustedes no creen que en ese momento los medios informaron pero con cierta cizaña no no ¿ustedes creen que fueron neutros? informaron lo que tenía que informar pero no me puedo hacer cargo de todos los medios yo creo que si algunos medios pueden haber haberse un poco más de madre pero Sergio yo creo que se trató de informar es que las temas bueno acá acá lo que estamos hablando estamos hablando precisamente de dos generaciones de periodismo y lo hablamos por ti el periodismo en el cual estabas tú Marcos Guito en intruso y salían a golpear a la gente y atentaban contra la línea de las personas porque subía privada o pasaba en el circuito o pasaba en el circuito ya ya no pero ahí tenemos que frenar no pero que estuve sin algo por ti si estaba hablando de generaciones no es la onda que me tiraba en su época podemos hablar de eso como vimos ahora todas las cosas porque tenía pero yo no tengo ni un problema en hablar porque si hay algo que yo creo que he hecho y que todas las personas que han estado en el mundo del espectáculo no podrían desconocer yo he hablado y por eso voy con el tema y te frené con lo de de enfrentar la dignidad a las personas con Gisela de hecho hicimos muchas no, tú dijiste dignidad con Gisela hicimos muchas comparaciones me acuerdo de ti que publicaba las fotos antes psicoteloco de Gisela y qué sé yo pero me parece pero tú me desprestigiabas mucho me parece ¿cuál fue el desprestigio? porque yo siento Gisela que jamás jamás te comunicaste conmigo directamente para preguntarme nada pero escúchame yo siento que jamás te he faltado el respeto y si no me comuniqué como otros periodistas no tú no estás dentro de los que me han faltado el respeto y han inventado cosas pero si eras no cizañero guaguito guaguito te decían en esa época sí, sí, sí no sé si le siguen diciendo guaguito no, no, no ya bueno no cizañero pero sí digamos la verdad tú eras amigo de la Cote soy amigo de Cote López nunca lo escondí ya eres amigo de Cote ¿puedo salir de la calle? no, te quedas ahí claramente que tirabas más pa' un lado y siento que no eras como objetivo objetivo en las cosas ¿sabes lo que me pasó a mí Gisela? y te lo voy a decir súper honestamente de partida gracias por aclarar que nunca te falta el respeto porque creo que eso nadie lo puede decir y por eso frené ese punto yo no lo hacía por cierto caso hacía por el programa no era por ti ya a mí lo que me pasó Gisela y es súper honesto tu marido Mauricio Pinilla públicamente a mí me trató pésimo de hecho hizo un comentario hizo un comentario que hoy día sería súper funable no puedo decirte porque no me acuerdo no lo sé yo después te lo puedo contar y tampoco puedo yo pagar platos por lo que dicen otras personas sin duda Gisela pero entiendo que tú te desquitabas quizá en vez de entrar con él conmigo no te quiero explicar por qué nunca te hablé porque efectivamente en ese minuto a mí en mi programa me dieron la opción de responderle a Mauricio Pinilla y para responderle a Mauricio Pinilla tú que eras su pareja cuando guardas silencio yo sí siento que estás de acuerdo con las cosas que él dice y responderle a Mauricio era de alguna forma responderte también a ti y yo no quería entrar porque de hecho yo me acuerdo clarísimo alguna vez dije Gisela tiene todo el derecho a sentirse que a lo mejor hay una hay una molestia particular contra ella y jamás fue la idea pero yo preferí no comunicarme contigo porque entendía también que si Mauricio opinaba esas cosas de mí tú también las opinabas bueno te voy a decir ahora en tu cara que yo tengo una regia relación con la Cote López también lo sé también sí que a raíz de tanta mala onda que los periodistas inventaban más cosas se fue creando como una distancia entre nosotras que no nos conocíamos para nada no puedo decir que es una amiga ni nada de eso pero tengo una relación cordial con ella y desde que aclaramos esto en el fondo ya se paró la mala onda de las comparaciones y de toda la la basura que habían creado entre nosotras no tengo idea te lo juro qué cosa habrá dicho Mauricio o sea somos dos personas totalmente diferentes independientes y yo puedo responder por mí por mis actos que lata en el fondo yo muchas veces no coincido las cosas que él dice que piensa y él conmigo tú conmigo por todos somos distintos y tenemos derecho a pensar pero quiero que sepas que yo no estoy involucrada en lo que él dijo yo solo te lo digo porque por eso me arresté de buscar información en tu lado y creo yo y acá el equipo podrá ser testigo cuando yo supe que tú venías no dije nada a nadie le dije oye sabes que Gisela no porque para mí efectivamente no Julia ya seamos honestos en eso porque si no me dejan mentira yo creo que uno tiene que conocer a la gente y probablemente yo si puedo hacer el mea culpa de oye así como hablaba con la Cote podría haber hablado más con Gisela pero yo me arresté por eso porque para mí en ese momento los dichos de Mauricio Pinilla yo entiendo que tú no te puedas hacer cargo de eso pero para mí el silencio de la pareja pero los dichos de Mauricio Pinilla a mí fueron súper duros súper dolorosos porque también abrieron una caja de ataque que tenían que ver además con mi identidad sexual y eso a mí me generó un tema de sabes que yo no quiero nada con ellos porque para mí eran un grupo no claramente pero yo cuando supe que venías acá el director lo podrá decir no dije nada y me pareció y dije que puede ser buena instancia para conversar además con Gisela oye puedo hacer una pregunta ¿de qué época de intruso estamos hablando? 2006 uy no 2006 no 2018 2017 ay ya no estabas ya no tú no estabas ay no yo te lo pregunto no yo te voy a salir del medio pero fuiste tú personalmente muy duro conmigo es que eran notas como ponte tú era la época en que Gisela salía con unos anteojos porque me acuerdo algunas notas con unos anteojos de tal marca y la Cote también entonces se hacían muchas notas de quién le copió a quién pero sí bonito que sí reconozcas y que sepas que nunca te falté el respeto porque tampoco en mi trabajo ha sido esa intención y creo que la Daniela que ha estado al otro lado también ha sabido que yo trato de hablar más con hechos que con interpretación personal pero me llamó la atención que nunca te comunicaste conmigo porque un periodista y eso es lo que ya he alegado siempre que se supone que uno va a la fuente era eso pero ya entendí un poco la anota el teléfono a la Gise anota el teléfono perdona Mara anota el teléfono a la Gise desde ahora se van a dar el celular van a ser amigos y lo que me gusta de esta instancia primero es que me siento como jamón del sándwich segundo agradezco no haber estado en aquella época ni incluso gracias te apuesto que es la Jennifer Warner ¿cuánto era la época de la Jennifer Warner? yo diría que era Alevalle ¿te apuesto que era la época de Alevalle? o de Víctor Gutiérrez esa época era cuando Víctor Gutiérrez además no, si Víctor que abandonó el barco rápido ocho meses salió corriendo y pagó él es pagó ¿que Víctor? no sé Víctor también le deben bueno independiente de las deudas que tienen con nosotros para con nosotros muchas gracias me parece que el director tenía todo fríamente calculado y planeado desde el minuto uno yo también creo porque quería que ustedes dos se reconciliaran porque la vida se trata de esto igual yo no tenía ningún problema que Ivette Vergara y Fernando se la barrieta que Ivette Vergara ay, sáquenle las pilas a esta mujer un minuto que Daniela y que Anita la raíz Daniela tranquila también vamos a hacer lo mismo con ustedes tranquila a mí lo que me parece que este momento televisivo nos deja es que nunca es tarde para reconciliarse nunca es tarde para pedirse perdón para aclarar tema porque Michael suponía que Gisela pensaba igual que Mauricio y tú suponías que la pizarra la pizarra que yo tenía algo personal contigo y nunca fue así y de hecho lo que tú dices Gisela de Cote López yo efectivamente yo lo sabía y yo sé no voy a entrar y nunca he utilizado información que me cuentan mis amigos para trabajar en la tele ni públicamente yo sé desde el minuto en que ustedes efectivamente empezaron a conversar sé por qué empezaron a conversar y me parece que todo ese proceso es súper lindo y yo lo podría haber utilizado en algún minuto así como tengo la exclusiva y por algo los pocos amigos que tengo en la tele confían en mí porque no ocupo esa información privilegiada también tengo opción con Daniela Daniela Campos me cambiaste ya es que la cabaña está haciendo distinto casa bueno Michael algo que agregar algo que decirle mirándola frente a frente a Gisela no a ver más allá de Gisela yo no tengo ningún problema en que si algún momento te sentiste atacada en pedirte las disculpas respectivas porque eso es súper personal y nadie puede minimizar tus sensaciones si te sentiste atacada te pido las disculpas fue mi intención jamás y me quedo con la tranquilidad que jamás he sido ni violento ni agresivo y bienvenida si es esta semana si son más semanas de verdad ha sido muy agradable estar contigo Gisela algo que decirle a Michael nada primero pedirte disculpas por lo que haya dicho mi ex marido que te haya pero tranquilo te corresponde no pero igual porque cuando a uno le hacen o dicen algo que duele yo en eso tengo mucha empatía espero que algún día lo solucionen y tengan la oportunidad de conversarlo y nada espero que sigamos trabajando ¿les puedo pedir un favor? ¿sí? un abrazo no, no empecí con la salamérica no, yo soy como Daniela Campos no si hay alguna iniciativa ¿qué tengo que ver aquí Michael? ¿qué tengo que ver aquí Olivia? sí, porque sabes que abrazar es terapéutico nueve segundos todos los días abrázate y si no tienes a quien te puedes abrazar así no, abrazar un árbol o abrazar yo abrazo árboles yo abrazo mi perro yo abrazo perdona querido Sergio el abrazo acá hay dos cosas que rescato de este momento primero que nunca es tarde para limar asperezas para aclarar temas para pedirse perdón te encuentro muy valiente Michael me encanta te encuentro muy valiente Gise me encanta no sé qué se va a dar el abrazo pero bueno, no importa pero no de mala onda es porque estamos en un programa no, es lo otro que me llama la atención pero nosotros somos un programa relajado Gise somos lo que somos mira, demasiado relajado ese oye lo segundo que me llama la atención y que no voy a entrar en el tema es que ahora con Cotelope se lleven rezo mami ¿qué está pasando? que nieta amiga de Paula Pag aprende se lleva bien con Daniela usted con Cotelope Daniela amiga de Zamorano me encanta sí esto es la vida la reconciliación pausa y volvemos ah bien quiere ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa entonces juega por solo 500 pesos en www.másjuegoscoloteria.cl y podrás ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos es muy fácil entramos a www.másjuegoscoloteria.cl luego escribes tu root y contraseña si no tienes aún tu cuenta debes ingresar y crearla una vez que ya hayas puesto tu root y contraseña ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos recuerda www.másjuegoscoloteria.cl y atención esto les va a gustar porque entre todos los que jueguen ahora sí, ahora mismo ya hasta el jueves 30 de noviembre vamos a sortear 250 mil pesos sí, escuchaste bien el jueves 30 de noviembre vamos a regalar 250 mil pesos entre todos los que jueguen ahora en www.másjuegoscoloteria.cl excelente aplausos para la vez ¿qué está bien? ¿qué está bien? Daniela usted ¿qué pasó ahora la vez? me dijo antes del programa ay no, qué bien hace un día raro una tarde extraña algo como que me tiene como incómoda incómoda hija, llegó su momento ya no, lo que pasa es que ayer como hablaba poquito en un programa sí, porque a mí me gusta hablar ayer en el programa Zona de Estrellas porque yo sí sé cuáles son los programas que están en la televisión de los cuales comento porque allá no nos nombran yo le quiero avisar a Manu González que nos ve todos los días ocupa nuestros temas y no sabe cómo nos llamamos nos llamamos sígueme Manu González y a todo el equipo pero sí específicamente quería decirle algo a Adriana Barriento que a nosotros quiero hablar que me cae mensajes del primer día todo sí, pero no nos nombra y nosotros somos un programa amigo somos un programa hermano no somos los enemigos así que nosotros cuando los titulamos ponemos en el GC Zona de Estrellas que nos proporcionó la noticia nosotros no tenemos ese problema que tienen ellos con nosotros pero bueno uno tiene que preocuparse de cómo uno actúa por eso ahora que ya saben que nos llamamos sígueme podemos seguir diciéndole a Adriana Barriento que ayer emplazó en su programa a raíz del tema que nosotros conversamos ayer de Iván Zamorano y Marcelo Sala y la identidad que tenían ellos en aquella época donde conversábamos y ratificábamos de que ellos efectivamente no eran cercanos Adriana Barriento ayer se refirió a mí y me pidió disculpas digamos al aire como diciendo que yo le caía muy bien pero que era yo la persona de la cual se estaba refiriendo yo quiero decirle a Adriana Barriento que así como todos estamos trabajando acá ya tiene todo el derecho del mundo de hablar de mí las veces que quiera y con todo el permiso pero por favor nos pueden citar gracias ya pero ¿era ahí tú o no? no, está validando no, no sé por eso tiene si es lo que dijo Adriana Barriento tiene que aclararla Adriana Barriento acá hay dos mensajes uno que está validando lo que dice Adriana Barriento y lo otro es que nos citen pero hay buena onda con Zona Estrella buena onda con Zona Estrella eso es un programa hermano y amigo Adri, ¿era la Daniela o no era la Daniela porque esta no quiere contar no quiere soltar prenda cuéntame besos listo ¿era usted o no era usted? ¿quién? lo de la lo de que estaba hablando yo yo lo importante que les dije ayer lo más importante que les dije ayer era la comparación que tenían constante y la competencia la rivalidad la rivalidad que tenía Iván Zamorano con había una mujer también de por medio pero eso no era lo más importante señor director si no era lo más importante la mujer era la rivalidad que existía en esa época a la Daniela le preguntamos hicimos una encuesta eres tú y todos conseguimos que eras tú Adriana no lo confirmó yo le digo a Adriana lo confirmó Adriana lo confirmó ¿pero qué es tu gente con los dos? ella y lo confirmó ¿por qué lo confirmas tú? porque Adriana lo confirmó pues yo no ella tiene que hacerse cargo de lo que confirma yo me hago cargo de lo que confirmo yo pero espérame yo no estuve en ese capítulo ¿cuánto es de ayer? ayer no ayer no lo hablábamos siempre se ha hablado de una rivalidad pero Zamorano y Sala se peleaban por la Daniela siempre se ha hablado claro eso es eso la rivalidad histórica Zamorano para mí va a salir la realidad en otro programa mejor dilo acá Daniel Tiro pero si yo ya les conté lo que les tenía que contar la verdad la verdad es que en el camarín de Francia 98 que es en el año 97 porque en el otro programa en Zona de Estrellas si tienen corrido los años pero durísima eliminatorias fueron en el año 97 y en esa época se hablaba de una gran rivalidad entre los Zamorano y Marcelo Sala que era la delantera de oro de nuestro país para Francia 98 la dupla Zaza así es y esa rivalidad nosotros la comentamos en este programa yo la confirmé dije que efectivamente había mucha rivalidad entre ellos que habían cosas como los autos que se copiaban como la cintita que usaban en el pelo y que finalmente dentro del camarín de Francia de la eliminatoria de Francia si había mucha discusión y que había una mujer entre medio también había una mujer entre medio y esa mujer es la que la que confirmó Adriana Barrientos y esa mujer es lo acaba de decir la que confirmó Adriana Barrientos creo que lo diga ella esa mujer es esa es mi mujer como el programa ¿se acuerdan de este programa? esa es mi mujer esa mujer es yo voy a confirmar la historia Adriana Barrientos tiene mucha razón porque si efectivamente lo voy a confirmar pero no de los que yo fui la mujer yo fui la mujer que separó sala de Zamorano yo fui la verdadera de la mujer él quiere titular en la hora conmigo está titular ayer en la hora esa mujer soy yo esa mujer es yo la dijo el otro día yo no por eso cuando me preguntaban y estaban los dos enamorados de la misma mujer yo dije que no es de la misma escuela de quinita que hablaba 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 hace un tiempo y decía poquito esa mujer yo creo que parte de esa enemistad tenía que ver conmigo ya llegamos con el siguiente espérame y tú tuviste algo con Salas no una amistad que hasta el día de hoy lo que es mucho no 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 teníamos el mismo grupo yo además yo soy de la U así que siempre he sido siempre he admirado muchísimo a Marcelo Salas y Zamorano se ponía celoso de esa amistad tuya con Salas yo creo que sí yo creo que ahí había un tema sí yo creo que ahí estaba el tema pero éramos amigos con Marcelo entonces ahí las despedía ay que le tocó más la mano que llegó al departamento así tipo cosas ¿sabes que yo le creo a la Dani? no si yo le estoy diciendo la verdad yo conté la verdad acá Adriana solo confirmó lo que ella también sabía de mucho antes y lo sabía por otra fuente no por mí tampoco y calza con la historia que hemos ido conociendo de Zamorano que es súper celoso sí es celoso como la historia que hemos ido conociendo a raíz de expareja básicamente Daniel Kenita que justamente tienen algunos celos yo que he convivido con ellos en Miami en Chile me refiero a a tiempo vía social pero he convivido en el fondo porque cuando fue la copa bicentenario yo me fui a Miami estuve siempre con ellos yo le presenté a la Marité a María Alvero y todo el tema estábamos siempre juntos Iván para mí es un caballero nunca ha sido celoso ni como es que lo que pasa la gente cambia lo que pasa que la gente cambia pero yo te voy a decir una cosa Iván al menos la ama la adora pero así con locura la María lo que pasa es que lo que tú ves es ir de visita a un lugar y la gente cuando uno va de visita no se comporta de la misma forma que cuando tú estás de pareja cinco años pero la María es mi amiga y claramente yo siento que María Alvero cambió muchísimo yo creo que María Alvero cambió muchísimo a Iván muchísimo o sea yo he visto para muy bien es más yo he visto María Alvero con unos vestidos me acuerdo cuando estuvo su cumpleaños ahora de 50 años que me llamó mucho la atención que tenía un escote o sea de pierna bastante grande en su vestido y yo decía wow en la época que yo estuve con Iván que estuve cinco años no poco cinco años él me abrochaba la camisa hasta acá yo creo que hay personas que te hacen tener inseguridad Dani no creo yo creo que es la inmadurez también yo creo que hay personas que sí pues pero por eso te digo hay personas pero ellos ya llevan muchos años yo creo que la mía tiene la misma dama bueno y se la sabe más que yo porque lo conoció más no pero son 18 años y dos niñas y los conozco así tiempo creo que hay personas que te producen inseguridad dice Dani yo creo que también hay un factor de lo que dices tú y lo que dices tú ambas tienen razón uno va madurando va creciendo estamos hablando de una relación de cuánto tiempo hay una deconstrucción de las personas lo concreto y lo bonito es que por fin por fin Daniela confirmó que la dupla Sasa no era dupla era un trío y que era Sasa 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 no pero no ¿qué te pasa? Sasa con María eso es lo que le estaba tratando de explicar eso es lo que yo estaba viendo de lo que yo veo hoy día de Iván no es lo mismo que yo conocí de Iván hace 20 años atrás yo tuve una relación de 5 años y él era tremendamente celoso sobre todo en la forma de vestir de las mujeres y yo veo María súper resuelta con Scott y todo lo más y eso me habla solamente de que ella ha producido un cambio súper favorable y bueno en Iván y la Ale sopla ahí dice la Kenita confirma lo mismo Kenita también confirmó dijo que lo cambió mucho para bien y la María también dijo que era súper sencilla llamemos a Titi Auber es que ya no lo conoció hoy día no aparte que Titi Auber debe estar muy ocupada ya 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 control control no pero es que es verdad si debe estar ocupada a mí me encuentro que el tema el tema nacional hoy día de que cruza la farándula no es diferente si al final es lo mismo bueno hay muchos temas lo que pasa es que el director dice cómo ayer les contábamos con Sergio un abogado connotado se filtraron unos audios la persona con que tiene la reunión es el marido de la Titi Auber es un escándalo financiero que hoy día está en todo el país de aquellos que involucra a Daniel Sauer Daniel Sauer ex marido de Titi Auber ¿se separó? ¿ex marido? si no están separados yo entiendo que están separados yo entiendo que también hace poco que hace poco están separados pero puede ser que no también cada uno se separe y vuelve pero por lo menos estaban separados el tema es que es el ex marido de Titi Auber por lo tanto se cruza un poco este escándalo financiero que está hoy día en todos los diarios y televisión con la farándula pero por el hecho pero por el hecho de que es el ex marido de Titi Auber Alecita opción de que alguna farmacia nos auspicie porque nos faltó el medicamento hoy día a todos no yo creo que hoy día hoy día amigos vamos a ir a comprar con la Ale manzanilla y mañana le vamos a dar un quesito de manzanilla con Melisa Toronjil a cada uno mientras tanto vamos a hacer una panza comercial y regresamos de inmediato El día jueves extremadamente intenso aquí seguimos con nuestro programa Sígueme y vamos a ir a la música romántica música de amor a ver si se les contagia un poco a mis chiquillos esta buena onda y el amor porque hay alguien que a pesar de todo lo mal que lo puede haber pasado durante el último tiempo no pierde las esperanzas de volver a amar Michael Roldan Sí no pierde la esperanza Julita ni Michael de verdad que no las pierde y estas cajitas de preguntas nos han sorprendido bastante con con esto con los famosos ¿sí o no? estas cajitas de preguntas que además sabemos que ellos eligen qué pregunta hacerse o no eh apareció Jean-Philippe ¿en serio? y le preguntaron si él estaba dispuesto a tener un nuevo amor vamos a ver qué dijo claro ¿cómo se le va a cerrar la puerta? para más adelante sí quién sabe qué puede pasar a ver señor director es que es tan escueta la respuesta que como que me de nuevo por favor claro ¿cómo se le va a cerrar la puerta? para más adelante sí quién sabe qué puede pasar ya claro cómo se le va a cerrar la puerta pero el tiro hace como un paralelo más adelante que va a rehacer su vida y guapo también sí pero podría estar en una parada y decir no, no quiero saber nada del amor pero es que dijo más adelante entonces ahí deja como que yo creo que va a vivir un proceso soltero por un rato que por oleo harto con la pame ¿no? sí importante en estas cajitas de preguntas ojo nosotros siempre lo decimos pero es bueno responderlo son preguntas que le manda la gente pero el famoso escoge qué preguntas responde entonces qué gracia tiene yo me imagino que Jean-Philippe recibió miles de preguntas respondió hartas fueron muchas desde la música le preguntaron si iba a sacar nuevo tema tipo de guitarra de todo y dentro de esas preguntas cada esta de la relación me gusta la tranquilidad con la que yo escuché varias varias respuestas con la tranquilidad que enfrenta todas las respuestas y esta madurez de no le puedo cerrar las puertas al amor pero para más adelante quién sabe y a mí me da la sensación que en ese quién sabe entra todo entra una persona nueva entra una reconciliación incluso con Pamela Díaz entra básicamente el dejarme sorprender y es un poco el tránsito que está haciendo Jean-Philippe que siento que está tratando de volver a sus orígenes de hecho en unas preguntas le dicen oye se viene nuevo look porque Jean-Philippe siempre va cambiando y él dice si se viene nuevamente el pelo largo quiero volver a este pelo largo que tenía tal vez no tan largo como en la época de SQC pero si volver a una melena larga que eso habla un poco de regresar a las raíces el pueblo pelo el profundo ya muy bien sálvame Sergio por favor de este momento sálvame o sea te voy a salvar pero no necesito salvar tanto a mí me llamó la atención porque Michael dijo un tema súper puntual dice las personas eligen qué responder cierto si pues si uno elige como tú eliges responder le darías un beso a un hombre pero y que tiene de malo bueno pues si lo elige pero elige a título de qué para qué pongamos el contexto que una de las preguntas dentro de todo en la caja le preguntan oye le daría un beso a un hombre y él dice no porque me gustan mucho las mujeres y no será porque no será porque Pamela le dio un beso a una mujer en el reality o sea por eso veamos a título de qué o no será porque quizá puede ser por eso debe especular porque a mí no me hace sentido no encuentro que no tiene sentido responder una pregunta así porque no es tema y lo otro si le doy un beso a un hombre o no un beso a un hombre tampoco quizá lo estaban acosando como te acosaron a ti y él aclaró al tiro y dijo y él dijo no oye yo siempre he sido fan de esta pareja lo he dicho en todos los programas que hemos comentado este tema de Jean-Philippe y Pamela Díaz pero saben que yo veo cada vez no y me gustan ellos dos ellos dos juntos me gustaban muchísimo como pareja pero veo cada vez más lejana una posible reconciliación ayer en Tierra Brava me llamó mucho la atención la actitud de Pamela Díaz con Fabio tú lo viste es que Fabio como que le despierta un instinto más sexual a Pamela tal cual Michael yo iba a ese punto le diste el punto porque con Jonathan yo sentía un juego no sentía algo real no sentía un alejamiento de Jean-Philippe con Jonathan pero cuando vi ayer a Pamela Díaz con Fabio con este deseo porque se notaba ese deseo esa atracción sexual yo dije si Jean-Philippe está viendo esto yo creo que se muere y si Pamela Díaz está sintiendo esto porque se está alejando también de Jean-Philippe y agarrando el punto que dice Sergio solo el punto que Sergio hoy día vienes buscando la maldad en todos lados pero si a lo mejor también decide responderla como para desmarcarse de la última en rigor pareja de Pamela Díaz Jonathan ha dicho públicamente que él es pansexual bisexual lo ha explicado que ha tenido relaciones con hombres y con mujeres a lo mejor como ya buscando muy debajo de la alfombra como un palito lo están buscando mucho o sea yo creo que Jean-Philippe dentro de contesta a todas las preguntas que le llega o sea no hace una selección las más importantes se repiten demasiado exacto o sea no creo que haya un trasfondo tan importante de hecho por lo mismo contesta la relacionada con el amor de que no le cierra las puertas de que va a venir su tiempo y yo ya me pasa algo me gustaba mucho la pareja pero hoy día me gustan más los dos separados si viste me está pasando lo que me está tomando caminos además que desde que salió la Pamela se sabe que no se han juntado se ve relajado de verdad que se ve como relajado más tranquilo es una más yo decía que es un musicólogo toca experto en distintos distintos tipos de música toca tango la guitarra es un monstruo tiene una banda con Mauricio Jurgensen está haciendo una gira está haciendo esa catarsis de todo lo que ha sufrido yo creo que lo disfruta ahora con la música a mí me gusta mucho la música y sé que él es un muy buen músico porque conozco gente que habla muy bien como un tremendo entrevistador también Jean-Philippe yo creo que Jean-Philippe le hizo muy bien en Mentiras Verdaderas y en PH logra llegar justamente a esa conexión y tiene algo que pocas personas tienen en la televisión yo creo que lo tiene Jean-Philippe Julia Vial no sé si lo ubican puede pasar el mejor compañero puede pasar del drama puede pasar de lo emotivo a una carcajada en tres segundos él tiene una paleta como entrevistador súper amplia y eso es importante en el momento de comunicar sí ha crecido mucho profesionalmente Jean-Philippe con qué cara Junior Playboy lo criticó le dijo feo más encima físicamente gordo Jean-Philippe debe ser de los más minos de la tele además tiene un detalle de todos los animadores que hay y no es violento entrevistadores que hay quien tiene uno de los bagajes grandes en política que es muy difícil Jean-Philippe 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 y Julia Vial perdona yo te digo ¿sabes por qué? porque la política es más fácil que la farátula eso nomás te lo digo pero cuando hablamos de repente de bagaje para recordar episodios relacionados sobre algo el tipo es un tipo igual bueno es culto es un tipo que se prepara claro que se prepara tú puedes ver millones de cosas de pelos largos de aspectos de tatuajes sin embargo detrás de él hay un caballero yo te voy a hacer una sola cosa para redondear el tema respecto a lo que tú recordabas de Junior Playboy Junior mira de que te burla que lo loco tiñete el pelo rubio como lo hace Jean-Philippe y lo guapo que se ve impresionante vamos a una pausa que ya me enojé yo ahora la única pacífica de este programa me enojé la pacífica la pacífica la pacífica la pacífica esa tarde de día por eso me acabó el promedio Juliá, caja de preguntas Juliá, caja de preguntas Juliá, caja de preguntas Juliá, caja de preguntas no se puede chao, chao gracias nos vemos mañana yo no sé si venga no sé no sé en vida eeeh bora, bora vamos embora chego a hora eeeh